¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Yo soy Rodri Sabato y bienvenidos al resumen de la etapa número 2 del Tour de France 2023. Sí, ya estamos en la etapa número 2, pero antes vamos a repasar lo que pasó en el inicio de la mejor carrera del mundo con la pelea entre los hermanos gemelos Yates que se llevó la victoria a Adam y el tercer lugar que bonifica 4 segundos para Tadej Pogacar. Así está la general hasta el momento con Adam Yates en el primer lugar, segundo Simon, tercero Pogacar y ya después vienen la mayoría de los favoritos donde el mejor latinoamericano es Egan Bernal en el puesto número 23. Antes obviamente de arrancar con todo esto tenemos que informar que al final del día por la caída que sufrió a 30 kilómetros del final Richard Carapaz. Como Enric más que lo sabíamos desde antes, pero Richard Carapaz abandona este Tour de France en la primera etapa por esta caída que al final le produjo una fractura en la rótula y le tuvieron que poner 3 puntos para cerrarle la herida. Esto decía la locomotora para ya despedirse de la mejor carrera del mundo. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Quiero enviarles un saludo a todos y quienes han hecho parte de este gran proyecto y sobre todo pues nada, decirles que estoy bien y nada, gracias por sus mensajes de apoyo al equipo que ha estado siempre pendiente y nada, volveremos más fuertes. Un abrazo. Y ahora sí, obviamente, le dejamos el mejor de los saludos y la pronta recuperación tanto para Richard como para Enric más, los dos para mí que podían pelear el top 10, que podían hasta pelear el podio, abandonan en la primera etapa y ahora sí nos vamos con esta etapa que vamos a tener en el día de hoy. 5 puertos de montaña, 2 de tercera, 2 de cuarta y el final con ese de segunda que además va a tener bonificación, de verdad va a estar muy pero muy bueno. Más de 200 kilómetros que vamos a poder disfrutar y obviamente que ahora sí arrancamos con todo esto. Un día más de ciclismo, un día de verdad que nos despertamos medio golpeados por la noticia de Enric y de Richard pero hay que seguir con todo esto y hay que seguir con todos los mejores ciclistas del mundo porque apenas bajaba la bandera arrancaba una muy buena batalla por ver quiénes se metían en la fuga. Sí, la verdad que era demasiado a comparación de ayer que únicamente se escapaban 5 ciclistas y no los corría muchos, acá sí hubo una muy muy buena disputa durante varios y varios y varios kilómetros que se iban, que los contraatacaban, que les llegaban 3, que se formaban 7, Quinn Simmons que fue uno de los mejores, Magnus Cornilsen que también se quería meter. Bueno, la verdad que varios, varios corredores que se quisieron meter pero al final del día el líder de la montaña con Remy Cabaña y Corboson Hagen eran los tres que se podían escapar y sacar una buena diferencia de más o menos unos 4 minutos, 4 minutos y medio contra el pelotón principal en el comienzo y la verdad que estaba muy pero muy bueno porque acá se lo tomaban bastante tranquilo, no comandaba el equipo del líder, el equipo de Adam Jets, el equipo de Tadej Pogacar durante todo el inicio y durante la mayoría del día también podemos decir pero bueno, por detrás, obvio, por delante, perdón, digo, se disputaban los puertos de montaña que terminaba ganando los primeros dos Nelson Poules, muy fácil, no era la verdad que una batalla muy importante, sabían que Nelson nada más escapaba para eso, para ganar esos dos puntitos de tercera, en el de cuarto ganar un puntito, bueno, y así seguíamos durante un rato, muy pero muy largo, pero cuidado porque empezaba a prender los motores, el UAE iba recortando cada vez más tiempo. Pero bueno, seguía la cosa obviamente, todavía nos quedaban 52 kilómetros de pura batalla, el UAE como les decía, comandando el pelotón, tranquilos, por el momento nos llegábamos al punto más fuerte de la carrera, pero acá seguían Nelson Poules y Busson Hagen, que kilómetros más adelante le decía Nelson, chau Busson, de verdad, todo bien, pero yo necesito seguir ganando puntos de montaña, seguir acumulando para las pepas rojas, así que yo me voy y me voy directo al Jaisquivel. 3.7 kilómetros al 7.1% con bonificación de 8.5 y 2 segundos. Y acá realmente arrancaba la verdadera batalla porque empezaba a tirar Félix Groschbarner de una manera muy, pero muy dura y ha sido una selección tremenda, que terminaba con la fuga, terminaba con Nelson Poules y arrancaba después también el trabajo del líder de la carrera de Adam Shades. Hasta que su hermano gemelo Simon Shades iniciaba con el primer ataque del día y que obviamente se mataban para seguirlo a rueda entre Vingegaard y Pogacar, que después llegábamos a coronar y veíamos un sprint tremendo entre Vingegaard y Pogacar, que se lo terminaba llevando Tadek, pero de verdad era un show impresionante. Que en la etapa 2, los dos mejores del mundo se estén peleando por 8 segundos, es una cosa de locos y así lo hacían. Una cosa de verdad que me dejó un poco curioso, ¿no? Un dato curioso es que Tadek le decía, dale Jonas, dale, vayámonos los dos, ganemos la etapa, peleemos por los 10 segundos también de bonificación en la meta, pero la verdad que no fue así. Jonas Vingegaard no quiso tirar, le llegaban por detrás todos otra vez, entre ellos Egan Bernal, el mejor latinoamericano que estaba acá en el mejor grupo otro día más. Ayer perdió 33 segundos y hoy está en el mejor grupo junto a todos. Junto a Pitko, junto a Peyo Bilbao, que también trataba de atacar por momentos, junto a Eskelmouz, que también lo probaba por momentos ahí, a Michael Wuss, a Alberto Betiol, que también lo veía que estuvo muy bien. Bueno, la verdad que la mayoría de los capos que estaban ahí, como les decía. Pero en el final, una sorpresa inmensa que tuvimos en el día de hoy, con el ataque de Víctor Lafayette, ¿se acuerdan el mismo que ayer fue el único que le pudo seguir la rueda a Pogaciario Vingegaard? ¿Se acuerdan de él? Bueno, el mismo sorprendió a todos en el día de hoy. Atacó a 800 metros y entre cámaras y flashes se lleva la etapa número 2 del Tour de France. Su segunda victoria en una gran vuelta y su primera, obviamente, en la mejor carrera del mundo. Por detrás llegaba pegadito, Bud Van Aert contra Dijk Fogaciar, que completaron el podio. Pero de verdad que fue una locura tremenda para todos los que vivimos. Y cómo lo festejó él, ¿no? Sin poder creerlo, pero también con un carácter y con unos huevos. Decir, sí, le voy a atacar a Pilko, a Van Aert, a Fogaciar, a todo, a 800 metros y voy a ganar la carrera. Y así lo hizo. La verdad, siempre nos deja algo de qué hablar el Tour de France. Y así lo hizo en la segunda etapa. El top 10 de la etapa de hoy, que quedó de la siguiente manera. Con Víctor Lafay en el primer lugar. Segundo, Bud Van Aert. Tercero, Tadej Fogaciar. Cuarto, Pidko. Quinto, Pejo Bilbao. Sexto, Eskelmou. Séptimo, Michael Woods. Octavo, Romain Mardet. Noveno, Theuns. Décimo, Jai Hindley. Y en el mejor latinoamericano, como les decía anteriormente, fue Egan Bernal en el puesto número 22 con el mismo tiempo. Y la general, que quedó de la siguiente manera. Era con Adam Yates en el primer lugar, que sigue siendo el líder. Segundo, le sigue su compañero ya a únicamente 6 segundos. Tercero, también Simon Yates. Cuarto, que se mete Lafay a 12. Quinto, Van Aert. Sexto, Jonas Mingi Garda a 17 segundos. Y después vienen todos. Michael Woods, Eskelmou, Jai Hindley y Mikel Landa a 22 segundos. Pero el mejor latinoamericano del día también es Egan Bernal a 43 segundos en el puesto número 20. Así que nada, hasta acá la etapa de hoy. Hasta acá la locura que vivimos con la bonificación. Con la pelea entre Pogaciar y Wingard que la verdad que estuvo muy pero muy buena. Después la sorpresa, no podríamos decir, de Víctor Lafay que ayer le persiguió la rueda a Pogaciar y a Wingard. Y hoy sorprendió a todos atacando 800 metros y se llevó una muy pero muy buena etapa. También otra de las cosas que me parece una linda sorpresa para comentar es lo de Egan Bernal, ¿no? Chicos, hay que entender que hace un año estaba muy muy mal y pensábamos que nunca iba a volver a subirse a la bici. Y hoy parece que va a pelear la general. Todavía no lo sabemos, es verdad. Faltan dos etapas, faltan 19 etapas, pero recién van dos etapas. Y quiero que me dejen acá abajo en los comentarios a ver qué opinan ustedes de lo que está haciendo el colombiano. Que ojalá, ¿no? Que siga así durante todo el tour y nos siga regalando alegrías para todos los latinoamericanos. Muchísimas gracias al Banco Guayaquil por estar apoyando en este video. Yo soy Rodri Sábato y nosotros nos vemos en otro video.